Bueno, ya que el internet está muy inestable, vamos a hacer la grabación del regreso al cablebus, la línea 3, veníamos haciendo un en vivo, pero la señal es muy inestable, si tiene internet, pero se corta en muchas secciones, esta es la estación Vasco de Quiroga, es la última, Como se podrán apreciar, allá al fondo, ahí, ahí donde está mi dedito, ahí, vamos que no puedo hacer zoom, ahí es lo que es la estación del tren insurgente, la sección hemos visto, ahora sí que en el recorrido hemos visto muchas secciones del tren insurgente, que va a conectar hasta observatorio, hay dos estaciones, Vasco de Quiroga está, bueno, no, Cineteca Nacional está muy cerca de una estación, y acá también está la otra estación, uno tiene que irse caminando por aquella avenida, y ya se conectaría al insurgente, Este, este, y pues bueno, hay que ver también, en constituyentes, pues también puede uno tomar el cablebus y subir hasta acá, hasta Vasco de Quiroga, Y ya está a unos cuantos, eh, a unos cuantos kilómetros de la estación de Santa Fe, me imagino que va a haber, este, para volver a subir, por aquí, ah, mira, no voy a tener que apagar doble, pero bueno, vamos a, a grabar un poquito a las afueras, Para que vean, para que vean, que transportes pasan, por la parte de abajo, esta es la avenida Vasco de Quiroga, con Boa Santa Fe, y pues bueno, Santa Fe, les digo, está a unos cuantos kilómetros, por aquí ha de pasar, el, está en la entrada del campo militar 1F, Santa Fe, y pues como podrán apreciar, Santa Fe, pues ya está, está al fondo, pues yo, el primer día no se cobró, fue gratuito, el segundo día, pues ya tiene un costo, de 7 pesos, Y pues bueno, Para que tengan un poquito de, de perspectiva, pues bueno, quería cambiar la grabación, pero, vamos a subirnos de regreso, buenos días, nos va a tocar suelo, muchas gracias, Les recuerdo, Buenos días, A ver, Cuidado, ahorita con el pie, cuando cierre la puerta, adelante, si vos quisiste estar de enfrente, por favor, Sí, buenos días, Y pues bueno, así luce, tiene aire acondicionado, como les había comentado, son varias estaciones, es, los pies constituyentes, Pantillón de Honores, Charrería, que es el centro, el lienzo charro, El Parque Uro, o Colegio de Arquitectos, La Cineteca Nacional, que se alcanza a apreciar bastante bien, y pues bueno, la estación, en la que estamos, que es Vasco de Quiroga, La siguiente, obviamente, pues es Cineteca Nacional, y pues bueno, es su primera vez aquí en el, igual nosotros, a ver que tal, le resulta la experiencia, ¿Le tiene miedo a las alturas? No, desde ella, no, desde ella tiene bonita vista, Sí, no, 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 pues tenemos Santa Fe en el fondo, miren, a cuántos kilómetros estará Santa Fe de aquí, Ay, ni idea, pero, bueno, ya con la interconexión, es una hora súper, 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 miren, No, así es, estamos disfrutando lo botado, Sí, dirían los panistas, y pues bueno, acá abajo vemos lo que es el, las vías del tren insurgente, Que les comentaba, que está muy próxima a la estación, y esa va a ser la interconexión, De los que vienen de Toluca, van a poder bajar hasta la Ciudad de México, por el insurgente, Y luego por el cable bus, en un tiempo récord de 25 minutos, y de Toluca a Santa Fe se hacen 45 minutos, O si quieren bajar, porque el insurgente va a llegar hasta Metro Observatorio, pues esa es la otra opción, Acá tenemos, pues bueno, esto es, una escuela, no sé qué sea, es lo que inauguró Obrador, ¿no?, La Cineteca, parte de la Cineteca, ¿no?, sí, Me imagino que sí, es la que se está, todavía no se termina, está en los últimos detalles, Y toda esta es la infraestructura que nos va a dejar de legado, el cabecita del Godón, O sea, del lado derecho, pues está Interlomas, Y pues bueno, vamos bajando, por esta recuperación de, 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 de la sección de Chapultepec, de las últimas, Este, la cuarta, La cuarta sección, es la, lo que estuvo recuperando Obrador, y es, ¿Aquí está, acá está la Cineteca? Bien, de este lado está la Cineteca, Como podrán apreciar, parte, ya está muy, muy terminada, Estaría padre bajar, pero hay que, hay que ir a, Ya, ya el, ya el domingo, este, venimos con calma, Nos vamos a bajar con, con nuestra señora, con mi señora, Y este, y nos vamos a visitar la Cineteca, ¿no?, A ver cómo quedó, ahorita es un, un vistazo rápido, Ahí al fondo, pues se ven las, Las, la, las vías del tren insurgente, Que próximamente, pues ya, Eh, a finales de este año, pues se va a inaugurar, Y se inauguró hasta Santa Fe, Y entonces vemos, Aquí, Descenso hacia la Cineteca Nacional, Muy bonito, Las plantas, el inmobiliario, El inmueble, Todo, pues obviamente nuevo, Pues hay que cuidarlo, hay que disfrutarlo, Y pues recuerden, Todos los suscriptores del canal, Pues siempre procuramos, este, Traerles la, La nota, traerles la, La cobertura de las infraestructuras, Que se han realizado, Del proyecto de la 4T, Pues ya lo hemos hecho en Insurgentes, Próximamente el tren suburbano, Que también ya se va a inaugurar, De buena vista, Hacia el IFA, Y pues ya hemos grabado el tren Maya, Lo que es el tramo de Palinque, A Cancún, Y también ya grabamos de Cancún, A Playa del Carmen, Ya les había dicho, Que el obrador también ya había, Dado el recorrido de prueba, De, De que es el, El, El tramo de Tulum, A, De Playa del Carmen, A Tulum, Ese ya hizo el recorrido, Ya también, Hace unos días atrás, Inauguró el, El tren Maya, De viajes largos, Que también nos vamos a visitar, Próximamente, Pero pues bueno, La forma en la que ustedes me pueden apoyar, Es suscribiéndose al canal, Y darle like, Dejar su comentario, Para que el video tenga más alcance, Y así nosotros podamos, Este, Seguir haciendo este tipo de coberturas, La verdad, Hace ratito veníamos, De subida, Pero se estaba corte y corte, Entonces lo mejorcito fue, Eh, Grabar, Grabar el trayecto, Para, Apreciar el, Hermoso paisaje que, Que tenemos aquí en, La ciudad de México, Con el cable bus de la, Línea 3, Santa Fe, Los Pinos, O bueno, Vasco de Quiruga de Los Pinos, Entonces vamos, Arriba, Si son, Unos, 50, 100 metros de altura, O más, Aquí vemos una, Barranca, Eh, Pues, Me imagino en sábado, Domingo, Que no hay tanta contaminación, Se ha de apreciar mucho mejor, Que si tiene, Muy bonito paisaje, Ahí está señores, A la parte de atrás, Dejamos la Cineteca Nacional, Y del lado izquierdo, Pues tenemos, Este, Todo lo que es la, Ciudad de México, Ya dejamos Santa Fe, Y vamos, Dirección a, El colegio, De arquitectos, Ese es el colegio, De arquitectos, Aquí debería de haber, Debería de mi hija, Queda muy lejos, Y este, Pues ya, Estamos, Como a 500 metros, De la siguiente estación, No vi la, El horario, En la que, En lo que subimos, Yo creo que, Ocho y media, Aproximadamente, Ocho y media, Este, Iniciamos el, Descenso, Y nos veía de fondo, Si se dieron cuenta, En el, En vivo anterior, La gente sube, Obviamente va a su, A su centro de trabajo, Y los que bajan, Pues va, Prácticamente vacío, Se dice que, El día inicial, Transportó, Más de, Diez mil personas, Es lo que, No, Mil personas, Ocho así, Se decían, No, No sé, No tengo el, El dato, Ahorita a ver si, Eh, Lo podemos conseguir, Con personal de, Del cable bus, Y ya vamos sobre, Avenida, Observatorio, Constituyentes, Más bien, Este, Constituyentes, Y así se aprecia, El paisaje, Aquí en la Ciudad de México, Esta, Esta infraestructura, Eh, Evita que, Te avientes, Treinta minutos, Cuarenta minutos, Este, Sobre, Saliendo de la Ciudad de México, De la altura de, De Chapultepec, De Chapultepec, Hacia Santa Fe, Entonces, Te aviones, Con estas obras, Ya cuando se conecte, El tren insurgente, Y el cable bus, ¿Cuál es esto? Eh, El Colegio de Arquitectos, Si, Si, Vemos de, Cineteca, Colegio de Arquitectos, La siguiente, Es el, El Ienso Charro, O Charrería, Buenos días, Por favor, Necesito que se recorran, A la banca del medio, Para equilibrar el precio, Muchas gracias, Bueno, Hay que, Seguir las instrucciones, Del personal, Eh, Y lo hacen, Con el fin, De que, Se mantenga, Mucho más tiempo, Esta, Infraestructura, Que, Los asientos, Bueno, Esa es una, Campana, Como de emergencia, Algún, Algo que llegara a pasar, No se, Alguna, Afección cardíaca, Pulmonar, No se, Pides, Eh, Eh, Auxilio, Y, Se conectan, Ya monitorean, Piden, Apoyo a, Alguna, O, A, Angulancia, O, O, No se, Entonces, Cualquier cosa, Pues, Están, Al pendiente, O, Seguridad, Pública, No, Es una sal, Si, Que no, No creo que, No se, Exento de eso, Pero, Se expone mucho, O sea, Cualquier cosa, Puede pasar, Y para eso, Están, Los botones, De emergencia, Por si, Hace, Calor, Pues, Tiene, Tiene, Estas, Como, Ventilas, Para abrirlas, También, Sirve, Para salir, De cualquier, Que se vaya, La luz, O algo, Tiene, Esta salida, De emergencia, Y, Pues, Bueno, Como, Pueden apreciar, Pues, Bueno, Viene climatizado, Y, Hay servicio en internet, Les comentaba, Que, Este, El internet, Es muy, Intermitente, Y, Bueno, Ahorita, Por eso, Estamos, Haciendo la grabación, Pero, Bueno, Para los que, Viene normal, Usando su celular, Estamos, Que, Excelente, Y, Pues, Vean, La vamos, Descendiendo, Prácticamente, Y, Pues, Vemos, Al fondo, Lo que es, Paseo, De reforma, Eh, Aztlán, Ahí, Allá, Adelante, Se ve, La rueda, De Aztlán, Y, Todo, Reforma, Desde inicios, Hasta, Su final, O sea, Se alcanza a apreciar, Toda, Toda la ciudad, Les comentaba, En el en vivo, Que también se ve, La torre de, De, Petróleos, Ah, No, El World Trade Center, Perdón, Ese es el World Trade Center, De acá al lado, También, Las torres, Que están al principio, De, Paseo de Reforma, Y, Por donde está, El castillo de Chaputepec, Y también, La torre latina, Se alcanza, A apreciar, Desde aquí, Pues estamos, Entre semana, Contaminación, Y pues no se alcanza, A apreciar, En toda su magnitud, Todo lo que es la ciudad de México, Yo creo que en domingo, Sería padre, Ideal, Si tienes planeado, Salir de paseo, Pues subirte aquí, Bajarte en la cineteca, Recorrer, Los diferentes puntos, Que, Que se inauguraron, El día de ayer, Aquí en la ciudad de México, El presidente, Martí Batres, Y, Clara, Brugada, Junto con, Con Claudia Schemann, Fue la inauguración, El día de ayer, Y pues bueno, Ya la gente, Está usando, Esta infraestructura, Que beneficia a todos, Repito, Pues, Cuánto tráfico, Hay de subida, Para toda la gente, Que va a Santa Fe, O va a Toluca, Con esta, Con esta, Con esta magna obra, Pues puedes utilizar, Metro, Te conecta con el metro, Ya vimos, Que es este, La estación de, De constituyentes, Está a unos cuantos metros, Treinta metros, De la estación de, De cable bus, Y pues bueno, Va a conectar, Con observatorio, Y con el, Insurgentes, Entonces vamos a tener, La, La, Facilidad de, De escoger, Donde bajarnos, Y donde conectarnos, Y me parece, Que allá al fondo, Nada más que, Estoy grabando, Con doble cámara, Este, Se alcanza a ver, La, Esta máquina, Que se cayó, Hace unos meses, Por eso se atrasó, Se cayó esa máquina, Esa es la que va a conectar, Porque allá va, Lo que es el, El tren insurgentes, Esa máquina, O la, Con, Coloca las dovelas, O no sé si se llama dovelas, Pero va conectando, Las ballenas, Y eso es lo que va, Va a conectar, Eso amarillo, Este, Va a conectar, A Metro Observatorio, Que está más abajo, Pero ahí se ve, Esa, Esa es una de las partes, Más críticas, De insurgentes, Es por eso, El retraso, Que ha habido, De esa obra, Ahorita están trabajando, Pero se alcanza, Por sí, Perfectamente, Y ya llegamos, A esta otra situación, Charrería, Y pues bueno, Ya estamos entrando, En la ciudad de México, Ya la, Zona metropolitana, Bajando de Santa Fe, Está de mucho bosque, Todavía es parte, De la cuarta sección, De Chapultepec, Y pues bueno, Vamos con un poco de clima, No lo siento mucho, Por la chamarra, Es tempranito, Pero me imagino, Que es un poquito, Más caluroso, En la carita, En el transcurso, De, Que va avanzando, El día, No, A mediodía, Me sabe, Es el más, El punto más, Caluroso, Entre las doce, Inmuna, Y una, Dos del tablo, Que se aprecia, Muy bonito, El maizaje, La verdad, Vemos el lente, Para que se aprecie, Pero se ha alcanzado, A ver un poquito, Sucio, Pero bueno, Disculpen ustedes, Que lo que se mueve, Uno manipula, El celular, Pues se lleve en su centro, Pero, Espero que, Que vayan disfrutando, Que se sientan cómodos, Como si midieran aquí, Y que conozcan, La gente del interior, De la república, Pues bueno, Sepan lo que, Se ha hecho, Aquí en la ciudad de México, Como esta parte, De la infraestructura, Hicimos, Les repito, Lo que es la cobertura, De los insurgentes, Se hizo 45 minutos, De, Sinancantepeca, Hasta Santa Fe, Probablemente, Ya cuando se termine, Pues se avienta, Una hora de, De Toluca, Hasta, Observatorio, No sabemos, Pero bueno, Esperemos, Pues todavía, Está pendiente, Otra infraestructura, Que es el tren, Suburbano, De, 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 Buena Vista, Al Aifa, Que también, Se va a aumentar, Aproximadamente, 39 minutos, Pues se desconocemos, Si no, Si se alcanza, A inaugurar, En estos días, Antes de que se vaya, A Obrador, O, Ya le toque, A manos, De, Claudia Sherman, Y pues acá, Estamos disfrutando, Del hermoso, Paísaje, La verdad, Les digo, Ahí, Al fondo, Se ve, El Vortray Center, Allá, Más adelante, Se ve, Perisur, Algunos edificios, De, Y pues bueno, Venimos bajando, De Santa Fe, Santa Fe, Que está, Allá, Al fondo, Interlomas, Y pues bueno, De este lado, El Bosque de Chapultepec, Vamos bajando, Por, Panteón Dolores, Que es, Una parte del Bosque de Chapultepec, Pero es inmensa, Es uno de los pantiones, Más grandes, Que existen en México, Este, Hay muchos videos, Y leyendas, Acerca, Del Panteón de Dolores, Que es un panteón público, Y hay una sección, Que está abandonada, Y una parte, Que se recuperó, Allá, A manos de Martín Batres, Se recuperó, Parte de, De este, De este panteón, A las, A las afueras, A los límites, Pero bueno, Todo esto es para que nosotros, Lo disfrutemos, Es decir, El día de ayer, Se inauguró, Parte de la Cineteca, Todas estas obras, Los Pinos, Los Pinos, No me tocó llegar, Porque abren, A las nueve, Como las, Ocho, Ocho, Y cuarto, Aproximadamente, Y bueno, Vemos más allá, Esto es Santa Fe, Y ya, Hacia el norte, De la Ciudad de México, También se recuperó, La fábrica, De municiones, Que se estaba, A manos de la, Del cartel inmobiliario, Ahí se ve, Parte de lo que, También inauguró, Ayer el día, Ayer el presidente, Parece que se, No sé si es este, O más para arriba, Pero si se inauguró, Este, Como museo, Parte de la Cineteca Nacional, Me parece, Pero bueno, Allá al fondo, Vemos lo que es, La rueda de Aztlán, A ver, Está, A ver si lo alcanzan a apreciar, Está por allá, La rueda de Aztlán, El antiguo, Parque de, Chaputtepec, Chaputtepec, ¿Se alcanzan a ver la rueda? Ustedes, Ahí me comentan, Y pues bueno, Este es el magnífico, Paisaje, Que tenemos al frente, Esos edificios, Son, En Campos, Eiseos, Que es por, Polanco, Ese lado está Polanco, Acá está, Ese edificio, Es, Palmas, Y pues acá, Paseo de la Reforma, De frente, Bueno, Como les decía, El tráfico, ¿No? Que esto, Va a ayudar, A ligera, Un poco el tráfico, El uso del automóvil, Y pues ahí, Tengo la entrada, También, Que se acaba de remodelar, No tiene, No tiene más de un año, Que se remodeló, La entrada, El paseo, Del panteón de Dolores, Y ya vamos llegando, Justamente, Pues sí, Al panteón de Dolores, La estación del panteón de Dolores, De la línea 3, Del cable bus, Y vamos rumbo, Es a Rojo, Que se alcanzó a ver, Es el museo del niño, El museo del papalote, Perdón, Y bueno, A un costado, El museo tecnológico, Ya llegamos a esta estación, Paseo de Dolores, Y pues bueno, A ver si aquí, Si nos vuelvan a dar las indicaciones, Cuando subimos, Y te dan las indicaciones, Que hay que equilibrar, Que tengamos cuidado, En el descenso y todo, Te dan las indicaciones, No sé, No sé, No sé, No sé, No sé, No sé, No tiene paro total, No, No, Tienen que subir rápido, Lo que pasa es, Que el cable va, Constante en movimiento, Cuando entra a la estación, Entra con esas, Como, Esa guía, Ahí, Ahí lo va jalando el cable bus, Y ya llega a esa sección, Se engancha, Mira como se engancha, Se engancha, Y la empuja, Se empuja, La estación empuja, Donde venimos, La cabina, Y lo vuelve a conectar, A la línea, Es por eso, Que se reduce, La velocidad, Pero es constante, No, 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 No tiene un paro total, Y pues bueno, Aquí vemos las, Las guías, El cable, No sé si se alcanza, A apreciar en la cámara, Es, ULE, Y cable de acero, Trenzado, Como lo podemos apreciar, Lo que lo, El cable va, Va avanzando, Va girando, Uno se, Las cabinas, Se enganchan al cable, Y este, Y ya este, Va avanzando, Entonces el cable, Se va recorriendo, Va haciendo un circuito, Entonces, Estas poleas, Lo van jalando, O sea, Las estaciones, Realmente, Jalan el cable, Y el cable, Va avanzando, O sea, Se pescan, Las cabinas, Del cable, Y ya las, Van dibujando, O sea, Son las poleas, O sea, Lo que se mueve, Son más, El cable, Sobre las poleas, Y en las estaciones, Hay maquinaria, O hay motores, Que van jalando, El cable, Que son cables, Ahora si, Que con tecnología, Ya, He avanzado, Para que, Tenga una durabilidad, No, Y tenga, No se, Se tienen que checar, No se, Cada cuanto tiempo, Para evitar algún accidente, Y pues bueno, Del lado derecho, Tenemos al, Parque Azclán, Que también se acaba de inaugurar, Hace unos, Cuantos meses, Y ya, Llegamos, A lo último, Oye, Esa, Parte de Chaputero, Ya tenía años que no la veía, Y aquí cerró las alturas, Ah, También se, Se entregó, El día de ayer, El cárcamo, Se le hizo una, Una rehabilitación, Y este, Lo acaba de inaugurar, También ayer, El cárcamo, El presidente, Que es algo, Una obra, Interesante, De un artista mexicano, Que se realizó, En los setentas, Aproximadamente, Y pues bueno, Ahí al fondo, La rueda de la ciudad, La vamos sobre el periférico, Y ya vamos, Aproximándonos, A la estación final, Les comentaba, Que eran ocho, Y cuarto, Aproximadamente, Cuando tomamos, Cuando, Iniciamos el descenso, Son, Este, Van a ser las nueve, De la mañana, Aproximadamente, 25, 35 minutos, Y se acaba, De parar la, La estación, La, Las líneas, De cablebus, Hicieron un paro, No sepa, Una falla técnica, Eléctrica, Desconocemos, Pero ya quedamos suspendidos, Al en el 911, Pero a mí me sirve, Para seguir disfrutando, Del paisaje, Antes de bajarnos, Nos podemos volver a subir, Pero bueno, Ya no le veo mucho, Mucho chiste, No, Ya les hicimos, La cobertura, De, De, Como la experiencia, Del cablebus, Son partes, Son fallas, Que todo puede ocurrir, En cualquier momento, Y pues, Ya estamos, Sobre periférico, Y avenida, Constituyentes, Atención, La instalación, Se ha detenido, Por causas operativas, El breve, Se restablecerá el servicio, Ok, Espero que no me dejen, Medio hora de aquí, Pero mientras, Seguimos disfrutando, Ahí está, El periférico, El segundo piso, Estamos, Abajo del, Museo del Niño, Si llega a pasar algo, Pues despídame, De mi familia, Ahí me vienen a recoger, En el museo, Del papalote, En el desierto, Y pues, Esperemos que no, No sea mucho tiempo, Pero, Aquí tenemos, El paisaje, Palmas, Atención, La instalación, Se ha detenido, Por causas operativas, En breve, Se restablecerá el servicio, Y bueno, Allá al fondo, Se alcanza a ver, Una grúa, No sé si se aprecia, En el vidrio, Ya, Ya inició el recorrido, Fue, Un paro como, De tres minutos, Aproximadamente, Y pues ya, Ya inició el recorrido, A veces, No sé, Se va la luz, Es lo que les comentaba, No, Alguna emergencia, No, Oye, Me estoy mareando, Pues apretas el botón, De emergencia, Y ya, Mandan a, A los paramédicos, No, De los servicios de emergencia, Dependiendo de lo que sea, No, Y miren, Casi lleno, Las cabinas van, Son de diez personas, Una, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Diez personas, Las otras, Creo que son de ocho, De seis, De las otras líneas, De cablemos, Estas son las más grandecidas, Y es que si va a transportar, Mucha gente, Realmente, Y bueno, Pues nos despedimos, Del museo del niño, El papalote del museo del niño, Ahorita, Pues vamos a agarrar, Todo ese tráfico, Horrendo, Y nos vamos para, Para su, Su casa, Ya vamos deseneando, Que es una escuela primaria, Pues ahí están los niños, Jugando en el, Parque, Tienen su, Su, Maya, Solar, Para que, No les, Peguen directo, El sol, Y pues así luce la estación, De los pinos, Constituyentes, Y pues espero que, Les haya gustado, La experiencia, El recorrido, La cobertura, Que les estamos haciendo, Con todo cariño, Y bueno, Hay que, Descender, Y bueno, Hay que descender, Y bueno, Hay que descender, Gracias, Y pues así luce la estación, Y bueno, Para que tengan, Una perspectiva mayor, Pues son, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco asientos, Su clima, Su wifi, Y pues ya, Que luce, En la parte de abajo, Lo que es, El centro cultural, Los pinos, Si tuviéramos tiempo, Pues con gusto, Les hago la grabación, Pero, Pero, Se los vamos a hacer, El día, Domingo, Vamos a tener, La oportunidad, De venir, Con, Con mi señora, Y, Vamos a, Ver un breve recorrido, En los pinos, Y en la cineteca nacional, Y en el parkour, Este, El parkour, Y a ver, Si podemos ir al car, Al cárcamo, Lo que tenemos, Planeado, Las estaciones, Cuentan con elevador, Para las personas, Discapacitadas, No sé si ya está, En función o no, Pero, Pues bueno, Vimos que, En esta estación, Este, Tiene acceso, Para las personas, Con silla, De ruedas, Entonces eso, Es una, Una ciudad, Incluyente, Y aquí también, Vemos las guías, Para los que traen, Sus, Sus bastones, No, Para, Subir, No, Los indicativos, De las escaleras, Donde de parar, Y, Lenguaje, Braille, Ya vieron, Y pues bueno, Hasta acá, Llegamos, Vamos de salida, Y pues bueno, Muy bonito, Las instalaciones, Con aire acondicionado, Este, Y pues, De lujo, No, De lujo, También cuenta con, Sanitarios, Que pues todavía, No están habitados, Pero esos van a ser, Los sanitarios, Ah bueno, Ahí lo están viendo, Sanitarios, Y acceso, Para discapacitados, Pues ya llegamos, Señores, Espero que les haya, Gustado, El recorrido, Que les di, El día de hoy, Aquí en el cablebus, De la línea 3, Espero que, Les haya gustado, Y recuerden siempre, Se me olvidó, Poner los audífonos, Que tonto, A que barra, Pues bueno, Espero que les haya gustado, El pequeño recorrido, Que les hice, Recuerden, Dejar su poderosísimo, Like, Compartir el video, Para que le llegue, A más personas, Y pues, Dejen su cajita, En la cajita de comentarios, Dejen, Este, Su opinión, O que es lo que desean, Que vayamos, O hacer cobertura, Para que pues bueno, En la medida de lo posible, Pues les, Hagamos el video, Que ustedes nos, Nos solicitan, Y bueno, Un último paneo, A la estación, Del centro cultural, Los Pinos, O, Los Pinos Constituyentes, Vean que hermosura, Y así se ven las cabinas, Como van a ingresarlo aquí, A la estación, De los Pinos, Constituyentes, Y vamos sobre la avenida, Molino del Rey, Les digo, Está a unos cuantos metros, De la estación, Del metro, Constituyentes, O sea, Super accesible, Para los transbordos, Y pueden utilizar, Su tarjeta, Multimodal, Que sería, Justamente, A ver, Creo que por ahí, La coloque, Me venía en una bolsa, A ver, Por aquí, Traía la tarjeta, No se me haya caído, Me ha pasado, Y bueno, Y bueno, Más adelante No sé para dónde quedó No la haya perdido Traía 61 pesos Me parece que sí la perdimos Alguien la tomó O me avisó Ahorita me Al bajar me fijé Pero Quién sabe si fue cuando iba Descendiendo Puede pasar O sea Son cosas que Que luego ocurren Aunque la he echado en la mochila Las bolsas no la traigo Ah no, sí la traigo Esta es la tarjeta Ultimodal Ahí está Metrobús Cablebus La ciclovía O la ciclo O la bici Bueno lo de la bici El RTP El Mexibus Y el Trollebús Son las Este Tarjeta multimodal Que te funciona Tanto para el insurgente De Toluca Esa funciona perfectamente O El El cablebus O el metro No La multimodal Dato importante Y curioso Es que Mira se volvió a parar Las cabinas Del cablebus Cada cierto Tiempo Se han de detener Y pues este Dato importante El Tren suburbano No sé si Cuando se inaugure Pero la La tarjeta Del tren suburbano Es Totalmente Distinta No sirve La tarjeta Multimodal Para el tren Suburbano Que va de Buenavista A Cuauhtitlán Desconozco Si vayan A acoplar La multimodal De la Ciudad De México Que es esta Es esta Del tren Suburbano Pero la tuve Que adquirir Porque Pensaba Que la multimodal Funcionaba Y no Entonces Eso Lo veremos Próximamente Si se incorpora La tarjeta Multimodal De la Ciudad De México Para el tren Suburbano Buenavista Aifa Próximamente Y otro Dato Interesante Antes de Terminar Concluir El en vivo Es muy importante Comentarles Que se pretende Que Buenavista El tren Suburbano De Buenavista El Aifa Conecte Hasta Pachuca Pasando Por Porque las vías Pasan El recorrido Pasan Directamente Hasta Teotihuacan Hay un recorrido Turístico La otra vez Lo grabamos En un short Hay un tren Turístico Que va De Buenavista A Teotihuacan En un tren Relativamente Clásico Es un clásico Se ve muy precioso Y lleva su Comedor Y con Sus ventanas Panorámicas Para que vayas Disfrutando Así como aquí Que tiene Toda la vista De la ciudad De México 360 Entonces Vas disfrutando Del paisaje Pasando por Por el Aifa Llega hasta Teotihuacan Próximamente Yo creo que No sé En cuantos Años Se lleve Esa Construir Esa Esa Reconstruir Porque existe El derecho De vía De Teotihuacan Bueno De De Laifa Hacia Hacia Pachuca Pues ya Señores Momento De Despedirnos Espero Que les haya Gustado El en vivo Que lo hayan Disfrutado Tanto Como yo El pequeño Paseo Que hicimos El día De hoy Aquí En la ciudad De México Recuerden Dejar Su poderosísimo Like Compartan El video Para que más Personas Conozcan El cablebus Y las diferentes Obras De infraestructura Que les Siempre Les hago Con todo Cariño Y Suscríbanse Esa es la manera En que nos ayudan A nosotros Los Este Youtuberos A que lleguemos A más personas Los saludos Y bendiciones Dios Me los cuida Chau Chau Chau